Venus, serie de Venus, la diosa del amor. ¿Qué es Venus en la carta natal? Venus nos dice qué cosas nos gustan, cómo nos sentimos cómodos cuando estamos tratando con otra persona, qué nos enamora, qué nos atrae, y también en qué encontramos valor en las otras personas. Venus es la antigua diosa del amor, de las relaciones. Venus también es la diosa del arte y de los placeres. Hola Venus en Acuario. Bueno, esta es una posición muy alocada, digamos. Acuario es el signo de la innovación, toda la tecnología, todas las cosas originales, y también la revelación y la provocación, ¿no? Las vidas amorosas de estas personas van a ser muy particulares, muy quizás extrañas o con cosas muy interesantes o raras que les pasan. O sea, estas personas van a tener muchas historias que contar en cuanto a su vida amorosa, en cuanto a lo que ellos creen que es el amor. Y es muy difícil realmente identificarlos como un Venus en Acuario. Los demás Venus, por sus características al amar, uno puede realmente decir, sos Venus en tal. Venus en Acuario es como la locura del amor, o el más difícil de identificar, porque su forma de amar quizás es diferente de otros Venus en Acuario y diferentes de cualquiera de los otros Venus. Venus, su forma de amar va a ser muy original y muy personal. Es un poco confuso para las demás personas. ¿Qué es el amor acá? Puede tener un sentido y un significado distinto para cada Venus en Acuario. Sus interacciones amorosas pueden ser de una manera, o su forma de amar puede ser de una manera por mucho tiempo y de pronto cambiar y no está dentro de su control, ¿no? Es su forma de amar cambia, cambia de maneras innovadoras y el entendimiento del amor no es a través de una sola cosa o de un solo aspecto de la vida. Podés creer que los conoces completamente y te vas a dar cuenta de que la naturaleza acuariana es un poco ambigua. No es como los signos de tierra que tienen una forma de amar o los signos de fuego también, ¿no? Tienes una forma muy concreta de expresar su amor y de recibir amor. El Venus acá no solo expresa su amor de formas extravagantes y extrañas sino que además van cambiando, ¿no? Y eso también cambia al revés, ¿no? Quizás una forma de recibir amor les va a satisfacer por un tiempo y luego ya no. Estas personas tienen problemas con que los clasifiquen o les pongan una etiqueta o digan vos sos tal cosa y vos haces las cosas de esta manera. Y como acá está en Venus, o sea, Venus en Acuario esto se expresa a través del amor. Entonces no quieren que alguien los vea como que están amando de cierta manera. Bueno, en cuanto ven que esa es la perspectiva del otro o incluso de sí mismos van a decir, no, ahora amo de esta manera y bueno, cambié así y van a cambiar y va a ser como si tratáramos con una persona completamente distinta. no quieren ser amados por la etiqueta quieren ser amados por todo lo que ellos son por cada aspecto, por cada cosa rara que hay en ellos por cada, digamos, cosa que los forma como personas. Si vos buscas amarlos como un ideal como una cosa fija, digamos como una cosa estable es como chocar contra una niebla, digamos ellos no quieren ser algo fijo para ellos ser algo que ya está hecho que ya está terminado es dejar de ser un poco si vos amás su rareza, su cosa original y, digamos, todos los aspectos independientes que lo hacen una persona lo vas a tener ganado al Venus en Acuario no esperes, como digo que va a ser así esa persona para siempre y ten en cuenta que cada Venus en Acuario es una persona diferente o sea, ama diferente o sea, yo mismo, acá no te puedo decir cómo ama ese Venus en Acuario o vos, si es que estás viendo esos Venus en Acuario cada Venus en Acuario ama diferente es más, yo diría que los Venus en Acuario vienen a este mundo a cambiar la perspectiva de las personas de alrededor, ¿no? que donde nacen, digamos o con las que están respecto de lo que significa el amor es como que el Venus en Acuario viene a decirte todas las personas creen algo sobre el amor y el Venus en Acuario viene y dice no eso, no quiero amar de esta manera y van a tener esa cosa de que van a ir como en contraflecha respecto a lo que significa amar para los que están en su esfera y para lo que ellos creen a veces incluso lo van a hacer a propósito, ¿no? ya estábamos en una familia de, no sé de judíos ¿no? tenemos todas las generaciones anteriores judíos el Venus en Acuario se va a casar con una cristiana o un cristiano, ¿no? por ejemplo va a querer cortar con toda esa cadena de lo que soy yo soy un hijo de judíos por ejemplo espero que no se ofenda a nadie de lo que estoy diciendo estoy poniendo simplemente un ejemplo lo que digo es que el Venus en Acuario no va a querer ser encasillado en una forma de pensar o en una forma de hacer las cosas en cuanto sienta que está sucediendo eso básicamente va a ir hacia el otro lado el lado completamente opuesto a eso todas las reglas impuestas a la sociedad o las reglas culturales que se le apliquen a esta persona van a tender a ser no solo no respetadas sino que quebradas de algún modo va a querer decir no eso es o antiguo o no va conmigo o yo soy diferente esa sensación de yo soy diferente es una marca muy intensa en la mente del Venus en Acuario va a querer amar de forma diferente a todas las formas de amor que vio en su vida va a querer decir yo amo de esta manera eso puede significar muchas cosas para cada persona conocer a una de estas personas es bastante excitante porque van a traer la innovación a tu vida amorosa van a traer lo nuevo van a traer lo lo fantástico lo quizás también las cosas tabú o las cosas que la sociedad considera como que no son las formas clásicas o las formas estándar de hacer las cosas esa palabra es como que la rehúyen mucho no quieren la forma como todos hacen las cosas si hay una forma en la que todos hacen las cosas ellos van a ser van a ir para el otro lado hay algo muy interesante que pasa con estas personas al conocerlas y al desarrollar una relación con ellas vas a notar que al principio o en las primeras etapas de conocer a un Venus en acuario o a una Venus en acuario hablo perdón chicos o chicas hablo siempre en masculino porque si no tendría que estar diciendo para chicos y para chicas todo el tiempo y es bastante engorroso para hablar pero me refiero a todos trato de ser lo más abracativo que pueda al principio en las primeras etapas de tu relación con el Venus en acuario pasa va a ser la más excitante va a ser lo más lo más wow o sea el Venus acá en ese momento va a ser cuando más esté cómodo pero a medida que lo vayas conociendo te vas a dar cuenta que cuanto más tiempo pase más distancia vas a o sea más distante se va a volver el Venus en acuario o a ver no quiere decir que sea una distancia emocional no quiere decir que te quiera menos o no nada que ver pero si va a parecer que esa energía Venusina ya no es la de ese momento ¿no? si te vas a sentir que un poco no los entiendes completamente cuanto más tiempo pase esto es porque estas personas necesitan la libertad para expresar sus sentimientos y a veces el conocer más a una persona el tener más sentimientos o más emociones involucradas son una especie son una especie de jaula o de o de que se sienten un poco encerrados ¿no? por todas esas emociones o por todo ese tiempo que han pasado quizá al Venus en acuario le cueste menos expresar sus sentimientos en las primeras etapas de la relación y más difícil después ¿no? y te asusta muchísimo el hecho de que alguien quiera controlarte manejarte o cambiarte no digamos vos sos quien sos y la persona que te quiere tiene que querer todas esas cosas que sos todas esas cosas raras que tenés en tu personalidad que todos tenemos ¿no? pero vos vas a querer enfatizar que vos sos diferente a los demás y la persona que te quiera va a tener que querer esas diferencias les gustan las ideas grandes y están cómodos con el futuro y la innovación como la relación puede cambiar o mejorar a futuro que con el día a día de la casa del hogar de la rutina todas esas cosas son un poco tediosas para el Venus en acuario es como que se aburre muy fácil el Venus en acuario siempre quiere lo nuevo siempre quiere lo que es extraño lo que es diferente al al siempre lo mismo el siempre lo mismo o el todos los días va a ser una espina clavada en su cabeza y va a decir quiero otra cosa quiero cambiar siempre con estas personas tenés que innovar innovar en la forma en que están expresando su amor en que están expresando la relación y si no esta persona directamente o va a cambiar de pareja o va a cambiar tanto respecto a como vos lo sentías que va a sentirse como una persona completamente distinta entonces si vos no estás preparado o preparada para amar ese nuevo yo digamos esa nueva persona que haces y estas personas van a cambiar así estas personas vinieron a este mundo a cambiar la noción de amor en el mundo todo lo que se piensa sobre el amor actualmente estas personas vienen a decir no y lo han sido así a través de la historia son los que cambian las perspectivas los paradigmas las cosas de acuario son todas las innovaciones acá es innovación en el amor y por eso la rebelión de estas personas puede expresarse de muchas maneras puede ser muy aventureros sexualmente especialmente si eso se ve como una como un tabú o como algo que no que no se puede hacer ellos como que ese no no se puede hacer es como que como que le dicen vení vení con esta posición hay que tener muchos cuidados con los malentendidos entre esta persona y su pareja porque a veces una discusión no necesariamente significa que esta persona no nos quiere o no quiere algún aspecto de nuestra personalidad congeniar esta es una palabrita que hay que tener muy en cuenta porque el congeniar es una cosa muy difícil porque congeniar implica de algún modo para ellos cercenar una parte de sí mismos un malentendido no significa que la otra persona no nos está apreciando como personas diferentes o que no nos está queriendo con nuestra rareza o independencia o nuestra forma de ser a veces se trata de un malentendido simplemente por eso vas a tener que dedicar bastante tiempo a expresar a expresarte con palabras en forma concreta cómo es que vos ves al amor y decírselo con mucha claridad a la persona querida eso porque todas las personas tienen una forma diferente de sentir lo que es el amor y en particular los venus en acuario tienen una forma única de sentirse amados y de amar por eso la confusión hay mucho espacio para confusión si no se dicen las cosas con claridad tal vez esta persona si te ama por lo que vos sos y por no tomarte el tiempo para hablar y para limar los malentendidos puedes estar corriendo al pedo básicamente de una persona que lo único que necesita es que le digas que le digas con claridad quien sos y como amas y acuario también es el humanitario entonces estas personas van a darse desinteresadamente al otro con tal de que el otro los quiera por como son a veces eso marca un un quiebre porque por ejemplo el venus en acuario dice te di todo y después siente que no que la otra persona no los quiso por como son entonces se van enseguida sin preguntar dando un poco de balance al principio van a poder encontrar relaciones que que duren más y que duren más no significa que sean aburridas o que pierdan su novedad van a haber personas que van a saber tener encendida esa llama de la innovación y del futuro y a la vez que te quieran exactamente como sos los venus en acuario se sienten más cómodos en relaciones que no son demasiado digamos de necesidad de que la otra persona no está necesitándonos ni o sea no hay una codependencia muy fuerte sino que cada uno un poco tiene libertad de acción eso se va a sentir más cómodos pero si se ponen a ver hay otras personas donde esa energía se va a sentir como un abandono o sea hay personas que sienten eso como una expresión de amor el dejar al otro tener su espacio su cosa y hay otros que se sienten un poco abandonados si les dan demasiado espacio es muy interesante ¿no? signos como Venus en Cáncer o Venus en en Tauro o en Escorpio necesitan una unión así ¿no? una unión de estar siempre en contacto con el otro siempre ¿no? una unión muy codependiente y muy los Venus en Acuario necesitan que el amor del otro esté a una distancia prudencial tío que les permita ser como ellos son ¿no? bueno Venus en Acuario espero que te haya gustado mucho este video y hasta la próxima ¿no? ¿no?